Juan. Hola, buenas noches compañeros. Feliz lunes. No es jueves. No es jueves. Feliz lunes, principio de la semana. Yo espero que hayan pasado un lindo fin de semana. Yo veo a muchas que andan activas y peligrosas en el día de hoy. Yo siento como que hoy es Marte, porque mi semana yo lo empecé ayer y hoy yo siento como que hoy es Marte. Entonces, bueno, estamos acá. Felicidades a todas nuestras nuevas compañeras que se ingresaron pues al equipo en la semana pasada. Así que felicidades por tu decisión de querer cambiar tu estilo de vida. Y también pues felicidades a todas las que continúan luchando, echando para adelante, cambiando su físico, pero a la vez también ayudando a otras mujeres a hacer lo mismo. La unión hace la fuerza y mientras más compartimos, mientras más hablamos de lo que hacemos, más personas podemos ayudar. Como yo siempre les digo, yo sola no puedo ayudar a todo el mundo. Necesito a ti a que me ayude a ayudarlos a ellos. Y qué cosa mejor que tú ayude a tu gente en vez de que me lo refiera a mí, yo ayudarte a ayudarlos a ellos. Eso es lo mejor que podemos hacer. Par de anuncios. Ya este sábado nos vamos a encontrar con nuestro equipo que está en Carolina del Sur por primera vez. Estamos súper, súper contentos y emocionados porque es una ciudad nueva que vamos, un estado nuevo que lo vamos a visitar. Nunca hemos estado allá. Siempre hemos estado allá. Siempre hemos pasado por ahí. Siempre pasamos. Ajá. Pasamos de largo por la carretera. Eso no es decir pasar porque eso es la carretera porque ni siquiera entra. Entonces va a ser una experiencia diferente. Personas nuevas. Personas que ya hemos estado acá compartiendo con Mari, Diana y otras chicas también. Y sé y tengo la certeza que va a ser un tremendo evento y que las personas correctas son las que van a estar presentes. Así que vamos a continuar. Este es solamente el principio de lo que tenemos en 413 Global. El nombre lo dice todo. Global. Estamos empezando local para luego ir global con Dios delante. Esa es la visión y ahí no paramos y ahí seguimos y ahí no mantenemos. Y yo sé que cada uno de ustedes que están acá, que están agarraditos de nosotros, pues serán parte de todo lo que Dios tiene planificado. Así que si tienes persona allá, invítalo. El post lo voy a sacar ahorita. De pronto terminemos. Compártelo porque tú no sabes. Personas que tú conoces que puedan ir y que se han referido por ti, nos avisa, nos da su nombre y apellido y allá le damos la bienvenida. Y lo mismo va para lo que va a suceder el junio 11 en la ciudad de Boston. Allá lo veo. Todos los caminos conduces para ese lado. Y una de las cosas que les voy a decir, el hecho de que estamos haciendo eventos en diferentes ciudades, eso no te limita a ti a decir presente en estos eventos. Somos un equipo que nos gusta viajar y no es de que hay que ir obligado. No, no, no. Es que es diferente cuando tú. La cosa es que si tú te metiste a 4-1-3 global, tú tienes que viajar. Exactamente. Tienes que andar. Tienes que salirte de esa cueva donde tú estás. Exactamente. Y no es nada más de que, ay, vengan a mi ciudad. No, no, no. ¿Qué estás haciendo tú para nosotros venir a tu ciudad? Exacto. Y al menos que no veamos que haya un equipo que esté creciendo, formándose. Entonces, ¿para dónde vamos a ir? Porque no hay gente. Pues nada, tiene que haber la persona para uno poder ir. Entonces... Entonces, mientras tanto, si tú no tienes tu equipo, tírate para la ciudad donde hay. Exacto. O sea, ahora mismo, si tú vives en Georgia, tú vives en North Carolina, tú vives en Tennessee, tú vives en Virginia, estás cerca. O sea, estás por lo menos 6 horas. Así que maneja. Maneja. Nosotros vamos a manejar 6 horas. Si nosotros lo podemos hacer, tú también lo puedes hacer. ¿Cuál es tu excusa? Hay que hacerlo. Vamos, vamos, vamos. Es una inversión para ti, para tu negocio, para aprender y crecer. Lo bueno cuesta y no es la verdad que nada más por la internet que nos vamos a estar viendo. Hay que verse en persona, ¿verdad? Hay que verse cara a cara. Ya ustedes saben. Entonces, eso es una de los anuncios del día de hoy. Y también quiero anunciar que para todo lo que vamos a estar presentes en la cumbre de Beach Party, el party que van a hacer del Club del Éxito es para aquellos que hacen el Club, el Suces Club 10, el Club del Éxito 10 en mayo y en junio. Y lo van a hacer estilo a los ochentas. Ochentas. Ochenta. 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 Eh... Beach Party tira la puerta por la ventana. Esos party, tú tienes que estar ahí. Tienen... Esos son party de verdad. Mira, lo que tú estás allá, fuente de chocolate con strawberry y todo en blanco y couches en blanco y todas esas cosas. Mira, ellos se votan ahí. Sí. Ellos se votan. Ellos tiran la puerta por la ventana. DJ privado. Y ellos party sean. De verdad. Así que todo lo que ya se han inscrito, han recibido su ticket gratis, que se lo han ganado por hacer el Club del Éxito por sus tres primeros meses de inscribirse como entrenador y ayudar a otras personas. Prepárate la ropa que vamos a apariciar este día. Y también tienen lo... También anunciaron que los entrenadores... Que los trescientos y pico de entrenadores... Los setecientos. Setecientos de... De... Espérate. Rubí hacia abajo. Los entrenadores que terminen lo primero trescientos cincuenta. Que sean de rango diamante o más. O que sean nuevos de coach a rubí. Los primeros en esa categoría, trescientos cincuenta de coach a rubí y trescientos cincuenta de diamante o más. Tú vas a tener un ejercicio exclusivo con Sean T. Y él va a hacer un ejercicio que él está hablando que va a ser el size. Pero al mismo tiempo yo conozco en los tiempos de mediante que él no solamente va a hacer algo único. O sea, él le va a tirar otra cosa ahí. Y eso va a ser bien íntimo porque de veinticinco mil coaches que van a estar ahí, solamente setecientos pueden estar en ese workout. Así que esfuérzate a lo que tú tengas que hacer para que este mes y el mes que viene tú seas uno de los más que ayudó a personas en cambiar su vida. Así que tampoco se limiten ustedes que ven a ayudar a cinco, a seis, a siete personas. Tú puedes aunque sea ayudar a una sola. No importa que tú ayudes una sola persona. Pero cámbiale la vida a alguien. Trázate esa meta de que esta semana no pase sin tú ayudar a una sola persona. Ponte eso como meta. Y otra cosa que quiero mencionar, hablando de ayudar a una persona, ya estamos cerca, estamos en la barriga, el ombligo del mes. Quiero felicitar a todas las que han hecho ya su Club del Éxito que han ayudado mínimo de tres a más personas. Muchas felicidades por eso. Y también, ¿qué otra cosa quería mencionar? Oh, el retiro de Diamante que vamos a tener aquí en la Florida a final de junio. Este jueves es el último día de calificar. En el sentido que si ya tú estás empujando para llegar a Diamante, hasta el miércoles que tiene de poner tu organización completa. Yo sé que algunos están empujando. Tengo la certeza que va a pasar, que va a ser así, porque no lo estamos diciendo, sino que estamos tomando acción para ayudarte y que tú logres tu meta, para que celebremos acá. Tú no te puedes quedar atrás. Si aún no la tienes tu estructura, la vas a lograr, la puedes lograr. Solamente necesitas aplicar estrategia, invitar y ayudar. Vamos a estar, ya lo que va a definir las personas que van a venir es este jueves. Y eso es lo que va a dejarnos saber quiénes son los que van a estar presentes y qué tipo de eventos que vamos a tener, a celebrar. Va a ser un retiro, no va a ser cosa de que hablar de negocio y nada de eso, sino de disfrutar, salir, descansar, hacer cosas en equipo. Entonces, no te limites, no te intimides tampoco. Aún tú puedes. Y no, óyeme, no te eches para atrás a lo último, que yo sé cuando tú estás casi mente ahí, tú dices, ay, nadie me, no, no, no. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Para dónde que vamos? ¿Para adelante? Mira, vamos a empujar. Oye, mira, ven, tengo este reto aquí en mi equipo y estoy teniendo esto. Necesito tres, cuatro, cinco mujeres que se unan hasta conmigo. Empuja esto. Oye, me necesito tu ayuda. Hay que abrir esta boca, hay que invitar, hay que hablar, hay que decir. No podemos estar ahí. No, no, no. Tú tienes una herramienta, en tus manos, que es lo que te va a ayudar a ti a salir hacia adelante. Muchas veces, como yo siempre digo, oramos por algo, pedimos por algo. Y esa petición, el Señor la responde. Pero como viene en un cuadrito así y no es lo que pedimos, lo rechazamos. En vez de cogerlo y plantea esa semilla, que coja raíz, que dé ese árbol para que dé fruto y tú puedes hacer así los frutos. Mira, y comételo. Ese es el proceso. Así que no deshaga esta oportunidad de ser entrenadora, de ayudar a los demás, de poder generar ingresos y tú echar hacia adelante a tu familia y a las necesidades que tú tienes a través de ayudar a otros. Así que no lo mire así como, ay, and take it for granted, como se dice, a la ligera. No, tú tienes una joya en tu mano, pero todo depende de lo que tú hagas de ella. Así que quería dejarlo con eso. Pero esta noche tenemos una invitada especial. Una de nuestras compañeras, quien por un poco me dice, yo no voy a hacer esto. Por un poco, yo no voy a hacer esto. Por un chin chin. Y nada más no cogió hacer una llamada y explicarle lo poquito que ella necesitaba saber para quedarse. O sea, para que ella supiera en qué estaba ella parada. Por eso que le digo, cuando tú oras por algo, te viene así. Y tú dices, ay, no, eso no es lo que yo estoy pidiendo. No sabe cómo yo lo quiero. Ya yo no lo quiero. No, no, espérate. Espérate. Ahí adentro hay un potencial. Hay un potencial. Ven, déjame decirte. Si tú lo aplica y lo haces, tú vas a ver lo que pasa. Y esta persona, esta compañera comenzó. Mira, en una semana, nosotros nos quedamos así. Ayudó a siete mujeres. Hizo su sex club de una vez. Subió de rango a emeralde en tres días. Y en menos de dos semanas, esta mujer estaba en diamante. O sea, que es posible. Entonces, aparte de eso, todos los días, ese teléfono a las cinco o seis de la mañana, tú ahora, estaba una pregunta. ¿Cómo yo hago esto? ¿Cómo yo hago esto? ¿Cómo yo hago esto? Y ahí estábamos nosotros dándole, dándole, dándole. Ella cogiendo, cogiendo, cogiendo. Ella aplicando, 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 aplicando. Y hoy en día, ella está en calificación de ser una diamante estrella. Y por su consistencia, todo lo que ella ha aplicado y ha hecho. Por eso es que nosotros nos dirigimos a la ciudad de Greenville, South Carolina, para ir a conocerla, a ella, a su equipo y a todos los que están allá. Y muchos de ustedes que están acá, que están conmigo directamente en este equipo. Así que, Mari Pau es nuestra invitada de esta noche. Ella va a compartir de nosotros su trayectoria, lo que ella aplique y cómo ella lo hace. Cada mes tras meses, oye, me cojan nota, lápiz, papel. Porque si tú estás diciendo, ay, yo no tengo gente, yo no sé cómo hacer su sex club. ¿Y cómo yo hago? Bueno, ella te va a compartir cómo ella lo empezó, cómo ella lo está haciendo. Todas las excusas y la gente que la ha criticado, que le ha dicho de todo, y aún ella sigue. Y todos los días, ella me dijo, no, ¿por qué qué yo con esta oportunidad? Yo hago más dinero haciendo aquello que haciendo esto. Yo le dije, no, óyeme, óyeme, Mari, mira cómo se gana acá. Tú gana ingresos residuales, lo que tú estás haciendo. Y ella, no. Digo, yo aplique, mi hermana, que usted va a ver. Y esta cajita le ha dado a ella más de lo que ella se esperaba. Así que, Mari, la llamada es toda tuya. La gloria sea a Dios por todo lo que has dicho. Hasta yo me sorprendo de todo lo que, no me doy cuenta de todo lo que he estado haciendo hasta que tú lo has dicho. Nada, ¿qué les puedo contar? Que estoy muy feliz. Ya califiqué para diamante una estrella. Como le digo a veces a mis chicas, sin querer queriendo, porque mi motivo principal, más que dinero, más que calificaciones, más que subir al rango diamante, fue ayudar. Siempre fue ayudar a la gente. Yo desde antes, yo ya hacía retos, ayudando a gente, no con Beachbody. Yo por mí me la sé, porque me gusta ayudar a gente a mantenerse en forma. Yo era instructora de Zumba antes, pero ya no, lo dejé. Por eso tengo contacto con algunas personas. Entonces, cuando dejé eso, o cuando sale del trabajo, cuando se termina una temporada en tu vida, y estás ahí, te hacen la pregunta, ¿qué hago? Y ahora, ¿qué hago? Y pues, este es un tiempo en que te pones a pensar, y es tiempo duro, porque a la vez necesitaba hacer algo, porque no me gusta andar muy metida en mi casa, y sin hacer nada, sin hacer nada de esto también. Necesitaba, no necesitaba, pero yo quería ganarme mi billetito, mi dinero, porque las mujeres también nos gustan comprarnos cosas, pues no, no siempre estarle pidiendo ahí al esposo para una cartera, unos zapatos. Oye, para ir a comprarte un brasier, un sostén a Victoria's Secret, no tienes que estarle pidiendo al esposo. Entonces, yo también quería mi dinero. Entonces, estaba el, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y de ese, ¿qué hago? Empecé a hacer mis retos de nuevo. Sí, no me iba muy mal, que digamos, pero tenía algún ingreso, hasta que del, ¿qué hago? ¿De qué hago? Dejé de hacer súbito, me subí mucho de peso, y es ahí cuando yo empiezo a buscar algo que me ayude a mí a bajar de peso. Más que todavía, en mi idea, en la cabeza no estaba mucho el de ayudar por medio de lo que iba a hacer. Pero bueno, así le di like a alguien que compartió un mensaje de Ibi, pero un mensaje, una receta, algo así, vamos a darle click, vamos a darle click. Y le di like a su página, la empecé a seguir, más me gustaba que ella siempre se va por el lado espiritual. Entonces, eso fue lo que me atrajo más a ella, hasta que un día de tarde, me acuerdo que yo contacté, creo que como a las diez y media de la noche, y ella me atendió a esa hora, nos quedamos como hasta las once y media, doce, esa misma noche yo me inscribí con ella. Ella no, yo pude haberle mandado un mensaje, quizás ella pudo haber estado ya en la cama, acurrucada con su pillema ya, pero ella respondió, ella respondió y me respondió todas mis preguntas y todas mis inquietudes, por eso también yo aprendí de eso, a que si te llega un mensaje, respóndelo, y no lo hagas esperar hasta después, porque la gente se te desconecta, porque la gente está ahí esperando una respuesta, ay, ya ves, esta va a ser mi salvación, ella sí me va a ayudar, pero si lo dejas hasta después de unas horas, hasta el día siguiente, ya se le fue, ya se le fueron las ganas a la persona de entrar a un reto contigo. Bueno, entonces entré, y ya vamos a ver qué tal me va, con miedo, con nervios y con todo, no entré por el lado de ser coach, ella me habló mucho en lo de que sea coach y que haya, pero yo en mi casa estaba, no, yo tengo mis retos, yo lo voy a hacer, aparte quiero hacer esto para mí, yo quiero bajar de peso, estoy gorda, tenía unos rollos, unos chichos horrorosos aquí en la espalda, ahí tiene la foto también de la compartir, que la compartí en su Facebook, y bueno, empecé y a la, creo que a la primera semana o a la segunda semana fue que contacté a Ivy y le dije, porque ya sabía que me quedaba una semana, y le dije, yo quiero seguir contigo, pero no quiero seguir como coach, quiero seguir como un cliente nomás que baja de peso y todo, y ahí fue cuando Ivy me dijo eso, que espérate, 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 vamos a hacer una llamada y planeamos la hora y todo, yo siempre recuerdo que yo le decía a mi esposo, esta mujer me quiere convencer de que venda su producto, esta mujer me quiere convencer de que yo venda su producto, pero no, 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 yo no quiero porque, ¿saben por qué no quería? porque yo decía, me va a ser muy difícil vender algo tan caro a otras personas, esa mira, en mi cabeza, en mi cerebrito chiquito, yo todavía pensaba así, así de chiquito, qué difícil se me va a hacer, yo le digo, ¿quién va a comprar algo de 140, 160 dólares? y él me decía, bueno, ya tú decida, haz lo que quieras, si no quieres, bueno, y hablé con Ivy, me acuerdo que a Diana, que es uno de mis coaches, ahora también le dije lo mismo, voy a hablar con ella, pero no, yo voy a seguir, Diana era parte de mi otro reto también, voy a seguir haciendo lo que yo siempre he hecho, no voy a entrar a lo de Bispar, es mucho trabajo, tener que vender algo tan caro, no, 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 bueno, terminé de hablar con Ivy y no me salí de ningún coach, y miren ahora hasta dónde llegué, solo por esa llamada que ella hizo conmigo, explicándome muchas cosas, poniéndome claro, me dijo, tú puedes seguir haciendo tu reto, pero a la par puedes intentar con lo que es Bispar y entonces yo dije, bueno, ya, pues sí, voy a intentar y esa misma semana dije, bueno, si lo voy a intentar, lo voy a intentar bien, no voy a empezar a que, ay, voy a ver si pongo algo en el Facebook o no, la primera semana, boom, yo puse mi foto de mi antes y mi después, todavía no había terminado, pero puse mi foto de mi progreso, y esa misma noche me llegaron, cuando compartí un poco de mi historia y mi foto del antes y después, me llegaron 10 mensajes, 10 mensajes, de pa, 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 uno tras otro, y yo, hasta, eran como las 10 y media de la noche también, y yo, ay, ¿ahora qué hago? y contestaba, y ahí me había dicho un poco de lo que había, y ahí es donde empiezan mis preguntas al propio, a Ivy, hicieron un grupo conmigo, porque yo era, ¿qué hago? ¿qué digo? ni sabía cómo empezar, pero eso se va aprendiendo poco a poco, también la práctica de hablar con la gente, te va a enseñar mucho, y así empecé, en mi primer cheque, la primera semana, me llegaron 40 dólares y yo estaba feliz, saltando en una pata de alegría con mis 40 dólares, porque son 40 dólares que te caen del cielo, así de simple, ¿sabes? haciendo, mira, así, fueron 40 dólares haciendo así nomás, ya después de esa semana, de que compartí mi foto, me empezaron a contactar muchas personas, más que todo las chicas que ya me conocían, las chicas que tienes en tus Facebook, empiezas a decir, ¿qué estás haciendo, Mari? ¿cómo es ese programa? y tú empiezas a tratarla, mi segundo cheque, mi segundo cheque fue una bendición del Señor, ¿por qué? porque yo seguí compartiendo toda esa semana, entonces toda esa semana me empezó a llegar mensajes, mi segundo cheque fue de 600 dólares, yo casi me caigo de patas atrás, mi esposo no lo podía creer, me abrió los ojos así de grandote, y me dijo, ¿esto has hecho en una semana? y yo le decía, sí, esto he hecho en una semana, en una semana, no podíamos creerlo, ya me salían las lágrimas y todo, y ahí fue ahí cuando yo dije, Beachbody, es una oportunidad, es una puerta que el Señor me está abriendo, la tengo ahí, mira, la tengo acá, la tengo acá, ¿cómo no la voy a tomar? y fue así como yo empecé, y me metí de lleno en esto, y ahora pues, como les dije, yo hacía otros retos, pero mi mayor ganancia es con Beachbody, definitivamente, porque gano semanal, muchas personas, y ahora con mis chicas, ya tengo un grupo de chicas, yo tengo mi propio grupo reto, donde también tengo otras coaches, tengo coaches Esmeralda también, coaches que están metiendo otras coaches, y así, gracias a Dios está creciendo mi equipo, y mi mayor reto con ellas, y seguro muchas de ustedes aquí lo están pasando también, es hacer o motivar a que ellas inviten a otras personas, eso ha sido y sigue siendo hasta el día de hoy bien difícil para mí, pero le sigo dando, le sigo dando porque no todas entran, ya eso ya lo tengo en la casa, no todas entran a ser coaches y empezar a lo que nosotros estamos haciendo, no todas van a entrar, al principio me daba cólera, como que me daba rabia con la gente, oye, estos que no quieren tener un dinero extra, y me, ah, pero ya, ahora ya entiendo, que algunas están destinadas para hacerlo, otras no, así que, la excusa que la mayoría, y lo digo que es una excusa, de verdad, que la mayoría de personas me dicen, ay no, me da pena compartir mi foto, ay no, que voy a estar poniendo yo, si yo nunca, no, yo estoy muy gorda para poner este, para poner algo de nutrición ahí, y no, que pena, y que pena, y que vergüenza, y que no, y nunca se arriesgan, a mí también me dio pena, a mí me dio una vergüenza horrible poner la foto de la transformación de mi espalda, porque tenía, no me gustaba, pero, simplemente por ese, ese post que hice, que dije, ya, qué importa, pues si esto me va a ayudar, lo hago, me lancé, puse la foto, y pues el día de hoy estoy, no digo que estoy en bien alto, no, pero, creo que, que las cosas han llegado bien rápido, bien, bien rápido, y, y todo para la gloria del Señor, o mis mensajes también ahora que doy mi página, mi página hoy, mi página page, no, no, mi página de Facebook, llegó a los mil quinientos, likes, y eso me puso bien feliz hoy también, o sea, a veces pienso que la gente no me escucha, o me han puesto comentarios negativos también mucho, o yo los borro, no me gusta dejarlos caer, yo los elimino, me han puesto comentarios negativos, me han atacado mucho también la gente que ya me conocía, poniendo en directas en sus Facebook, bien feo, y no me gustaba, pero me hicieron rabiar, que hasta ahí me le contaba a las chicas del grupo y todo, pero, y ahora esas chicas que me criticaron tanto, a una de ellas me contactó la semana pasada y la inscribió el jueves, ahora es una de mis guerreras, después de haberme criticado tanto en mis posts y diciendo, ay, aquí con malas palabras y todo, ahora es una de mis guerreras y ahora es una de las muchachas a las que voy a empezar a ayudar, y, y qué les puedo decir, el club del éxito, desde que empecé, por eso yo no borro a nadie, sí, sí, es verdad, así que ataque, no borres a las personas, yo casi las borro, de verdad, porque me dieron cólera, me pusieron de mal humor, casi las borro, pero él me dijo, no las borres, no las borres, que algún día ellas van a, van a, van a pedirte ayuda, palabras sabias, porque la semana pasada me pidieron ayuda y ahora están en mi chave, no las borres, no las borres, a las personas que te critiquen, síguele refregando por la cara tú lo que siempre haces, sigue, sigue, sigue sin parar, la constancia en tus posts, es lo que te va a atraer gente, eso yo te lo aseguro, yo lo estoy pasando ahorita, todos los días en la mañana en mis posts, pongo de cuatro a cinco posts al día, a veces hasta más, ¿qué me importa que la gente se aburra otra? para alguna gente es, para alguna gente no es, pero las que quieren ver, los que quieren entrar a ver mis videos, pues lo harán, los que no quieren, que salgan, así de simple, que no te importe el qué dirá la gente, porque eso es lo que retiene mucho, a la mayoría de mujeres que estamos en esto, a dar el paso hacia adelante, a aventarse a hacer esto, así que, haz tu success club, creo que desde que empecé el club, con esto en febrero, yo empecé en febrero, he hecho, el club del éxito 10, creo, si no me equivoco, más de 10, más de 10, la verdad no puedo decirte, hablarte de números, porque yo empecé, quizás con ustedes, sin saber mucho lo que es un sistema binario, binario, si es que así se dice, sin saber mucho cómo hacer pata derecha, pata izquierda, al profe ya lo tendría, yo con dolor de cara, me daba vergüenza ya preguntar, porque de verdad no me entraba, quizás muchas veces están así, pero dije, bueno, ya que me importan los números, no me importan los números, no me importa la cantidad, yo solo me voy a poner una meta, quiero meter a 5 personas, en un mes mínimo, esa fue mi primera meta, lo logré los dos primeros meses, hice el club del éxito con más de 10, y ahora mi meta, desde el mes pasado, es hacer el club del éxito 10, antes del 10 de cada mes, y ese es, aprendí a ponerme metas, gracias a Ivy y a Carlos, siempre nos dicen que nos pongamos metas, desde hace 2 meses, me siguen poniendo metas, y ya las cumplí, yo es más, hice mi club del éxito 10, antes del 5, o el mismo 5 de mayo, yo ya tenía a mis 5 chicas, ¿cómo hice eso? Con esto, a todas las personas que te mandan mensajes, o que tú contactas, y nunca te responden, o que te preguntan, ¿cómo es esto? y les mandas el paso número 2, y nunca te responden, o el paso número 3, donde sale el precio, y nunca te responden, les haces follow up, cuando a mí me falta gente, que necesito rellenar, para cumplir mi club del éxito 10, yo empiezo a contactar a esa gente, que nunca me respondió, hola, ¿cómo estás? así como me enseñó el profe, ¿qué es de tu vida? ¿algo pasó? ¿te llegó mi mensaje? lo que sea, y a veces me atracan, sí, a veces otras, no, ni me responden de nuevo, pero no importa, así he ido logrando, poco a poco, construyendo mi equipo, y pues, estoy feliz, de no haberme rajado, estoy feliz, de no haber tirado la toalla, estoy feliz, porque gracias a Beach Party, también estoy cumpliendo, encontré mi propósito, en este mundo, mi propósito es motivar, es abrir mi boca, ya no me quedo callada, así me digan lo que me digan, una gente dice, ay, tú hablas mucho, me ponen en mis comentarios, no me importa, mucha gente dice, ay, tú solo hablas de Dios, en tus comentarios, en un comentario, en un mensaje, no me importa, ese es mi propósito, yo tengo que abrir mi boca, tengo que abrir mi boca, porque callada no gano nada para el Señor, ni para mí, así que eso aprendí con Ivy, aprendí mucho de ella, de sus mensajes y todo, así que les cuento, que están con la mejor coach, de Beach Party, y esa es mi historia, que quería contarles. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, la gloria de Dios, con todo lo que él está haciendo, y gracias por compartir, y eso, ese es el ejemplo, cuando tú dices, como dice Valbuena, me importa a mí, o sea, tírate, lánzate, lo que estamos haciendo, algo bueno, yo siempre he dicho que, nosotros no estamos vendiendo ni droga, ni matando gente, entonces, ¿por qué no podemos compartir? Y otra cosa que también, un drogadista anda para una esquina, joseando, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo, cuando estamos haciendo algo positivo, ¿entiendes? Entonces, si alguien está hablando de una película que es buena, y de la novela, ¿por qué nosotros no podemos compartir de la alimentación, y de los ejercicios que estamos haciendo? Es la mentalidad, y es como pensamos, entonces, yo sé que al principio, como dijo Mari, una transición, ella no sabía lo que es binario, ella no sabía, ella lo estaba haciendo, ¿cómo que se hace esto? Así que se hace, pum, lo hacía, y ahí que viene la, esa es la clave, ese es la, el aderezo de tu ensalada, de tú coger, ponérsela, cométela, y disfrutala, y después ver los resultados, y así mi tome, cuando tú necesitas algo, y estás haciendo esto, y te da una pregunta, y uno te la da, no es para que la retenga, es para que la haga, porque cuando tú la haces, coge efecto de una vez, entonces, todo lo que Mari está compartiendo, es muy cierto, y te escucho hablar, y me pongo a escuchar como, ¿cómo que otra Ivy, que está hablando ahí? Pero mira, yo tengo una pregunta para Mari, ¿cómo, cómo te ha cambiado a ti la vida? Estoy hablando personal, tu relación en la casa, ¿cómo te ha cambiado la vida, desde que emprendiste, como una entrenadora? Yo empecé, cuando empecé con, con Beachbody, yo empecé, y eso es algo que voy a contar, el sábado, cuando estén aquí, en Greenville también, con todo mi equipo, y las chicas que vienen, de varios estados, cuando empecé con Ivy, estaba con, ansiedad, ataques de pánico, y depresión, las tres cosas juntas, me diagnosticó el doctor, las tres cosas juntas, porque una está conectada, a la otra, yo empecé con, con todo eso, y desde que empecé con Beachbody, ok, si bajé de peso, la nutrición, para mí, ahora, lo es todo, porque no solo te cura, las pastillas, yo dejé pastillas, ya no tomo pastillas, para la ansiedad, ya no tomo pastillas, para la depresión, porque también dije, esto, esto no es para mí, el Señor a mí no me ha creado, para yo vivir en depresión, y entonces, yo estaba en una lucha con eso, empecé con lo de Beachbody, dejé de tomar las pastillas, porque ya no las necesitaba, hasta el día de hoy, gracias a Dios, no tomo ni una sola pastilla, soy libre de pastillas, me cambió la vida, yo creo, no podría yo decir que, que Beachbody me cambió la vida, pero puedo decir que el Señor, me abrió una puerta, y eso fue Beachbody, esa fue la puerta que el Señor abrió, y gracias a Beachbody, no solo yo, ahora gozo de todos los cambios, sino mi familia, también mi esposo, también es coach ahora, es Esmeralda ya, mi esposo es un coach Esmeralda, hace su, él está haciendo el body beast, el otro día me puse a hacer body beast con él, y hoy estoy que no puedo ni levantar los brazos, la bestia, la bestia, mi hija el día de hoy, empezó a hacer ejercicio conmigo, y justo posteé hoy un video, mi hija tiene 10 años, posteé un video haciendo ejercicio con ella, desde que yo empecé con Beachbody, en mi casa se come solo comida saludable también, eso fue más que todo el cambio en mi familia, mis amigas más cercanas, todas son coaches, todititas también, entraron a la de Beachbody, mi amiga más cercana, mi mejor amiga Diana, también ahora es una coach diamante, en ese aspecto me cambió mucho, en el aspecto que gané, estoy ganando creo que, wisdom, ya me olvidé la palabra, sabiduría, sabiduría, si eso me pasa por vivir, casarme con gringos, hablo inglés acá todo el día, me he olvidado el español, wisdom, a sabiduría, y no porque hay que inteligente que soy, sino porque Beachbody, me ha enseñado a hacer desarrollo personal, algo que yo jamás en mi vida, había hecho, jamás había abierto un libro, yo para leerlo, a lo mucho mi devocional, para leer de la Biblia, pero un libro, el primer libro que estuve leyendo, fue el de Ivy, el que me mandó, el GoPro, me pareció muy interesante, y a raíz de ese, ya yo le agarré como cliente, ahora quiero saber de esto, ahora quiero saber del otro, y entonces empiezo a leer ahora, eso es lo que me ha dado Beachbody, y pues definitivamente no puedo olvidar la parte, o dejar de lado la parte económica, Beachbody me ha ayudado mucho, gracias a Beachbody, me voy en julio a ver a mis papás, después de un año que no los veo, compramos los tickets para ir a Perú, y tickets para ir a mi país desde acá, no son baratos, mínimo 1.300 dólares cada ticket, mínimo, es lo más barato, 1.300 dólares cada ticket, y gracias a Beachbody, me voy para Perú, estamos felices mi hija, mi esposo y yo, gracias a Beachbody, he comprado muebles aquí en mi casa, porque recién nos hemos mudado, y yo sé, tengo una meta, y que gracias a Beachbody, voy a lograr este año, porque yo voy a trabajar también para eso, para poder lograrlo, que mi esposo y yo tenemos un sueño, no sueños, algo que queremos hacer mucho, pero estamos limitados por lo que es el dinero también, en ir de viajes misioneros, porque en los viajes misioneros sabemos que nosotros tenemos que cubrir todo, la comida, el hotel, y todo lo que vayamos a hacer, pues no, así que espero poder, antes de que termine este año, al menos ir a un viaje misionero, y que es a la República Dominicana, a Puerto Plata. ¡Guau! ¡Mirá qué bien! Sí. ¡Tremendo! ¡Qué bien! Y una última pregunta, Mari, si usted puede dar un consejo a un entrenador que esté empezando, ¿cuál sería el mejor consejo que tú le dais? Que recién haya empezado, el que pierda el miedo, pierde el miedo, yo también tuve miedo, yo también tuve nervios, yo también tenía vergüenza, pierde el miedo, porque con miedo no vas a llegar a ningún sitio, no solo en lo que he dicho Mari, sino a ningún sitio, en ningún aspecto de tu vida, pierde el miedo, que la gente, la mayoría de personas, o los que estamos aquí, como coach de Beachbody, tenemos el miedo, ¿qué me van a poner? ¿Qué van a pensar de mí, mis amigos, mi familia, la familia, mi esposo está ahí, mis amigos de la oficina, me van a ver haciendo ejercicio, con mi topcito, con mi chorro, no, qué vergüenza, o cosas así, pierde el miedo y arriesgate, no importa que no sepas nada, no importa que no sepas, que estés empapado mucho del tema, no importa, como tengo algunas chicas, que quieren saber mucho de números en mi equipo, ¿y cuánto me van a dar por esto? ¿y cuánto me van a dar por el otro? ¿y cuánto se mete a eso? y mi consejo siempre es, que lo más importante sea ayudar a la gente, porque yo me basé en eso, a mí no me importaba, en realidad yo ni sabía cuánto me iba a llegar semanal, yo solo entraba todo, ¿lo puedes achicar? Ah, ya me llegó esto, ahora ya sé cuántas tengo que inscribir, para que me llegue lo que yo quiero ganar cada semana, pero antes no, mi motivación, y siempre lo será, porque el día que esa motivación se vaya, yo paro esto, porque yo sé que tiene un propósito, siempre va a ser ayudar a la gente, que siempre esté en tu corazón, ayudarlo, por más que a veces te traten así, oye, porque esta persona no contesto, porque esta persona, que siempre sea ayudar a las personas, y aviéntate, 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 si no te avientas, no vas a saber qué hay más allá. Así es, tremendo consejo, ya yo tengo que quiero cerrar, para irme a ventarme aquí. Ya yo me voy a pasar para lo mío ahora, porque ofrezco. Ya yo quiero ya, oye, responde, salen de allá, ven. ¿Cómo está? ¿Qué te pasó a ti, dígame? Ese fue su consejo, profe, hacer el follow-up, siempre me acuerdo, en inglés todavía lo digo, hagan follow-up, yo sigo todo, esa es una de las cosas, yo soy, yo sigo, direcciones, si a mí me dicen algo, yo lo hago, siempre le digo a mis chicas también, ¿por qué? Pero si está escrito ahí, ¿por qué no lo sigues? Si es tan fácil seguir direcciones, ¿por qué quieren hacerlo a su manera? Vamos a ver, yo sigo direcciones, eso es algo que está en mí. Qué bueno, y sí, nos hemos dado cuenta de eso, y nos damos cuenta que cada vez que se sigue dirección, se ve, los resultados hablan por sí solos, y es muy importante, antes de ser un líder, debes de ser un seguidor, y si no eres un buen seguidor, no hay forma de ser un buen líder, y todos, todos pasamos por esa transición, entonces, para poder atraer, y que te escuchen, y que te sigan, tú necesitas seguir a alguien, desarrollarte, ser un líder, para que también tú seas escuchado, si no lo estás haciendo, muchas veces, nuestra frustración es, ay, pero que ya no me hace caso, ay, que ya esto, que no me escucha, es porque nosotros no hacemos lo mismo con nuestros líderes, entonces, muy buen consejo eso, así que, gracias, Mari, hay otra pregunta, ¿tienen alguna pregunta para Maris? Yo sé que, escuchan de mí, del profe todo el tiempo, pero, ok, tengo a Wendy acá, habla Wendy, a ver si te escucho ahora, no se escucha, en el teléfono, hay como una bocinita, arriba, que tienen que darle como, algo así, on, off, on, no, algo le está pasando su teléfono, quítate acá, y ponte en el teléfono nada más, ahí, o que escriba su pregunta, sí, o escribe la pregunta, la puede escribir, en el teléfono, en el chat, en el chat, que diga, a través del teléfono, porque no se oye nada, yo creo, el audio del teléfono tuyo, ok, a lo que Wendy está ahí, buscando la forma, quien más, alguien tiene una preguntita, una pregunta, levanten la mano, pónganlo en el chat, y así lo leemos también, aquí estamos escuchando ahí, oh sí, Wendy, ¿tú crees que? Dale Wendy, a ver, no se le escucha, no, 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 I don't know what's wrong, ok, ponlo en el chat, y te vamos a responder por el chat, sí, ya, a ver, nadie, tiene, ¿quién tiene una pregunta? todo el mundo sabe, todo el mundo ya sabe, cómo llega, ya está en línea, está moviendo, saben cómo ayuda a alguien, ok, bueno, déjame ver, espérate que Wendy, Wendy está escribiendo, ponlo ahí Wendy, tú le da a dónde están los caracteres de la personita, y ahí al lado está un chat, mira tu teléfono, si tú tienes un iPhone, abajo, te voy a enseñar como si fuera una, como, como un papelito donde uno manda mensaje, y ahí tú escribe, y lo envía, yo creo que es su, que es su micrófono, algo, ¿Por qué? Ivy, una pregunta, sí, Linda, Linda y Tepe, una pregunta, por ejemplo, yo he hablado, por ejemplo, estaba súper emocionada esta semana, hablé con cuatro personas, este, todas están, súper emocionadas, que van a hacer el reto, que supe el otro, pero, este, yo le tengo que insistir, 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 o, por ejemplo, hoy me llamó otra y me dijo, sí, yo lo, yo lo voy a hacer, pero estoy esperando a la otra semana, por no sé qué, que no sé cuánto, pero yo tengo que estarles a ella insistiendo, o tengo que darle unos días de tiempo, o cómo. Mari, ¿Qué tú harías? Si ya, si ya me contactó, ya le di, y ya me dijo, que pasa mucho, la otra semana que recibo mi pago, voy a ver la otra semana, o entre, el jueves, yo espero una semana, es lo que yo hago, espero una semana, si no me contacto en una semana, yo le doy, solo va, como me enseñó el profe. ok, ok, este, bueno, mira, lo que me pasó a mí fue súper emocionante, ellas me contactaron el mismo día, yo no podía creerlo, te lo juro, y he hablado con muchas personas y todo, y todo, oh, ¿por qué no me enseñas los ejercicios primero? y, oh, wow, eso fue súper, súper emocionante para mí, te lo juro que el corazón yo sentía que se iba a salir de mi boca, fue algo súper increíble, muy lindo, que quiero volverlo a sentir, quiero probar, quiero ver, yo soy muy curiosa, me encanta, ok, yo quiero ver qué se siente hacer esto, entonces, yo sé, yo voy paso a paso, pero voy, voy, voy bien, voy bien, voy bien, entonces, eso me recomiendas que les dé una semana y luego vuelva a, yo, una semana, como que no, la misma semana, no quiero que se sientan muy presionadas, de que estoy ahí, ahí esperando nomás a que se conecten, que también sepan que tengo que trabajar y tengo mucha gente aquí en atender, pero de ahí a una semana, como que, ay, ¿qué tal? ¿te acuerdas? Siempre pongo, ¿te llegó un mensaje? Porque alguna no responde, o, ¿estás bien? ¿pasó algo? o cosas así, y ahí me empiezo la conversación de nuevo con ellas. Ok, ok, sí, ok, bueno, muchas gracias, y me encanta, me encanta tu, tu forma de ser, cómo has llegado, yo también quiero llegar allí, me encanta, por eso las llamadas de los lunes, porque es llamada de motivación, me encanta escuchar a mi, a nuestros coach, Ivi y Carlos, que, te lo juro, que a veces uno, oh man, está desanimada, y los escucha ellos, y es como que, pim, otra vez la velita se prende. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, gracias. De nada, de nada, gracias a ti. yo veo acá, que dice, ok, Sara dice, no tengo pregunta, pero sí quiero decirle, que yo seré una de estas, que sigue instrucciones, para así poder crecer, así será, Sara, y ahora que tú, escribiste eso, y ten la llamada, apúntate ahí, a las 7 de la noche, mañana, Jasmine, ¿cómo ayudamos a personas, que quieren subir de peso? Esa, es bien fácil, hacer un programa, y comer, pues, más calorías, y asegurarse, que están haciendo los ejercicios, y comiendo los alimentos correctos, pero en más cantidades. Wendy dice, mi pregunta era, que yo también, soy instructora de Zumba, y soy peruana, ay, chichi, yo también digo, claro, que no soy diamante, como tú, ay, pero tenemos, por ahora, mira esta Uchi, Uchi, tenemos tres peruanas, y cuatro peruanos, que vienen, esto es Perú Power, ah, mira, pues, Wendy, ella, Mari es la que te mencioné, y es peruana, mira, como tú, que no sabía, y soy de Lima, soy de Lima, ah, bueno, pues, yo le estaba diciendo a Wendy, cuando estábamos teniendo, nuestra primera llamada, un poquito de ti, que quería que te escuchara, y mira, hoy, pues, está en la llamada, y qué bueno que la ha podido escuchar, eh, ya como Mari dijo, ella era instructora, instructora de Zumba, y mira cómo ha florecido, y, ¿sabes por qué lo dejé? Zumba, más que Zumba, el baile, siempre ha sido mi pasión, siempre, desde, yo bailo desde 10 años, no, ya tengo 15 años bailando, ya, desde antes de yo venirme acá a vivir a los Estados Unidos, así tengo cuatro, pero ya yo tenía 10 años bailando en Perú, eh, en Perú no existe la Zumba, es puro clase de baile, llegué aquí, empecé con Zumba, y dejé Zumba, no porque quisiera, la verdad, sino, que sentí que el Señor me estaba pidiendo que lo deje, yo sé que a veces es muy difícil de entender, pero sentí, a veces el Señor nos pide que dejemos cosas que amamos mucho, o que queremos mucho, fue una decisión muy difícil para mí, muy, muy difícil, lloré, rabié, me dio de todo, pero sentí de muchas maneras que el Señor me estaba pidiendo que lo deje, y lo dejé, y pues ahora se me abrió esta gran puerta, más grande, más ancha, de arriba, de abajo, de todos sitios, y, y por ser obediente al Señor, estoy recibiendo muchas bendiciones también, no es que haya dejado Zumba, porque ya no me gusta bailar, no, sigue siendo una de las cosas que, que, que más amo hacer, pero, pues por ahora, no sé si para siempre, ya no, no, no hago Zumba. Chévere, gracias por eso, eh, dice Karol, hoy estoy en Victoria, mi primera entrenadora, muchísimas felicidades, Karol, la experiencia se puede, ¿dónde está Karol? Por acá que está Karol. Sí, está ahí. Karol, yo sé que tienen un tiempecito, ¿nos pudieras decir, Karol, un poquito de eso, brevemente? Sí, 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 te escuchamos ahora. Hola, Ivy, Carlos. Hola. Bueno, hoy se entró una muchacha que, trabaja en el salón que yo voy, y ella, hay una que me pidió la primera, me pidió la primera información, pero nunca entró, la otra siempre me chequeaba, pero no me decía nada, y yo siempre poniendo mi cosa, pero ella nunca me decía nada, y hoy me dijo, me quiero entrar, y yo digo, oh my God, me emociona, pero yo, he pasado mucha desilusión, y me quedé como, ok, ok, le mandé la información, mira, a esto, le mandé el video, pues al rato me dice la muchacha, mira, ya estoy, ya soy coach, oh my God, qué emoción, estoy contenta. Qué ver, muchas felicidades por eso, yo sé que al principio, cuando hay alguien que dice, sí, estoy ready, tú dices, oh my God, después de tanto no, que me dicen, ahora una me dice que sí, qué hago, tú no sé qué hacer, y eso no. Ella, ella siempre me dice, qué hago, pero no me decía nada, entonces hoy me dice, dice que ya, yo quiero entrar, le mando yo la información, como quien dice, agarra ahí, coge ahí, a ver si tú haces algo, y el rato me escribe, oh my God, soy coach, digo yo, oh my God, wow, muchas felicidades, y ya estoy iniciando, qué bueno, eso te da, eso te da más credibilidad, te da más seguridad, y te da a entender que es un proceso, y que porque a ti te digan que no, no importa, tú continúa y sigue, además de eso, te acerca más a la meta, para llegar al rango esmeralda, saben que muchas, pues, cuando tú tienes un solo coach, te falta el otro, para tú ser tu próximo rango, así que, y también le quiero decir, que tú sabes que yo empecé, en 224 libras, y hoy estoy en 189, wow, muchísima felicidad, wow, muchas gracias a ustedes, de nada, la consistencia, aquí dice, tengo una pregunta, de qué forma manejan, el seguimiento de las personas, dónde lo anotan, usan una libreta, alguna aplicación, Mari, tú le puedes decir a ella, que tú usas, bueno, yo las tengo a todas, en el grupo reto, en un grupo, mi propio grupo, justo ahora tengo acá, me estaba haciendo mi lista, de mi equipo, y me puse a escribir, una por una, con su coach ID, y todo, porque, gracias a Dios, mi equipo está creciendo, pero no quiero, que se me empiece a salir, de las manos, cuando empiezas, y sobre todo, cuando tus coaches, hacen otras coaches, ahora eso es algo nuevo, para mí, y entonces, yo también anoto, a las otras coaches, porque, a veces tus coaches, no están preparadas, para, todavía, no están al 100%, entonces, tú vas a tener, que hacer el trabajo, por ellas, que quieres que este equipo, crezca, entonces, yo anoto todos los nombres, todo lo tengo aquí, y esta es una libreta, que yo me compré, en Staples, porque, ahí me dio la idea, también, de que todo se anota, en una libreta, en una agenda, me compré esto, y, a veces, yo soy de la persona, que soy, yo sí chequeo las fotos, porque ellas ponen fotos, todos los días, y chequeo foto, por foto, para ver si están comiendo bien, yo soy bien, como decimos en Perú, bien cargosa, bien chinchosa con eso, no, esto, le pusiste mucho, ¿por qué te has puesto esto? cosas así, y cuando veo, que una persona, no está poniéndome fotos, por una semana, yo la llamo, le hago, le doy mensaje, por un, por un messenger, o si no la llamo, entras a tu oficina de línea, y tienes su email, tienes su teléfono, tienes todo, o sea, tienes cómo ubicarla, la persona no se te puede perder, si la persona se te ve, porque no quisiste atenderla bien, no quisiste hacer, llamarla, y la llamo, y le digo, hola, ¿qué pasa? no estoy viendo ninguna de tus fotos, y ahí es cuando empiezo a hablar con ellas, la llamo, las contacto, y es lo que hago, más que todo, pero sí llevo una agenda, anotando a todas las personas que entran, y a las coaches de mis coaches también. Sí, y muy buen sistema, y yo creo que Mitali también se refería a cuando uno está dando seguimiento en el teléfono, si tú usas una aplicación que tiene que ver con grabar los pasos y cosas así, ¿qué aplicación tú usas para eso? Para usar los seis pasos, cuando estoy invitando a, cuando me están contactando y yo tengo que responder, ¿verdad? Sí, ella lo que quiere saber es, la persona que tú has contactado, ¿cómo tú llevas un récord? Yo hablé con Ana María, yo hablé con Lucía, yo hablé con la mami chula, yo hablé con qué sé yo qué, te ponen un récord de Facebook, ¿cómo tú haces? Y llevas un récord de lo que está pasando. ¿Dónde lo apunta? ¿Cómo lo lleva? A veces los apunto en mi cuaderno, cuando estoy ahí, cuando son muchas personas lo anoto en mi cuaderno, para no olvidarme, a ver, esta me habló, esta no me respondió, es de lo que pongo, esta no me respondió su nombre, todo, o a veces simplemente, más que todo, cuando estoy queriendo llegar a mi, a mi Saxe Club 10, y necesito sacar personas, empiezo a revisar mi messenger, y empiezo a revisar, y así me tomo un montón de tiempo, empiezo a leer mensaje, por mensaje, de la persona, para ver quién me respondió, quién no me respondió, ay, esta todavía, puede ser que todavía la agarre ahí, la cache ahí, y empiezo a mandarlo, yo chequeo mi messenger, el messenger, es, 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 mi, mi herramienta de trabajo, más que mi teléfono, el messenger, todos los mensajes, me tomo el tiempo de chequear mensaje por mensaje, aquí en mi messenger, y en el otro, en mi página, porque también por ahí me mandan, mensajes, y todo lo tengo, los pasos a seguir, los seis pasos a seguir, los tengo aquí, en, notes, todos los teléfonos tienen notes, ahí lo pongo, tengo uno que dice, invitación, Ivi, porque hasta, hasta, hasta copié la invitación que me mandó Ivi, a mí cuando yo la contacté, yo la copié toda, y la tengo pegada aquí, yo también tengo el de los seis pasos a seguir, de, 413 Global, tengo todo eso ahí. Mira, Mari, te acabo de dar una clave y una llave, la conversación que tú y yo tuvimos, cuando nos contactamos, esa pregunta, tú deberías tenerla todas grabada en tus notas, como los pasos de invitación, todas, ve a la conversación que tú y yo tuvimos desde el principio, pregunta por pregunta que yo te hice, y grábalo, porque esos son los pasos que yo uso para cada persona que viene. Es que son, son diferentes, porque en, en, en el, 413 Global está como, como debe ser, ¿no? Pero tú, la conversación que tú tuviste conmigo está más personal, entonces ahí ya yo como que le agrego, le saco cosa mía, cosa tuya, y eso es lo que mando. Sí, porque ese es el, ese es el, el, el punto de la, de la guía, de que vean el formato, pero va a haber conversación, que tú vas a tener que hacer otras preguntas, para llegar al, 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 al paso, creír. Por qué, también siempre busco el por qué de las personas. Sí, exacto. La mayoría que te responden, mi, mi meta es bajar de peso y quiero que me ayudes. Eso es todo lo que te responde la mayoría. Y entonces ahí voy yo a tratar de encontrar su por qué, porque si no te dicen el por qué, es bien difícil que se conecten y que te compre el paquete. Exacto. Exactamente. Es una clave ahí. Exactamente. Y una cosa que preguntó Yumilka, una pregunta, cuando alguien se convierte en entrenador, tenemos que mandarle el video 413 global también. Sí, ese es el sistema de apoyo del equipo. Y es el sistema duplicativo. ¿Sabe por qué? Porque tú quieres que ellos empiecen a aprender y a saber qué se necesita hacer al principio, que vayan conociendo. Y eso te evita a ti, a que tú tengas que explicar todo. Si se dan cuenta, cuando ustedes me mandan a mí una pregunta, ¿cómo se hace eso? Ok, dame un segundito. Porque el video. Video. ¿Tú sabes por qué hicimos eso? Porque se necesitaba un sistema de entrenamiento en español, detallado en nuestro lenguaje, como nosotros no entendemos, para poder hacerle un breakdown, como se dice, un detallamiento de todo, para que puedan entender a su simplicidad. Entonces, como tú no te sabes, no solamente tú, Yumilka, pero tú, yo tampoco me lo sé todo, yo no puedo grabármelo todo, pues adivina qué. El profe acá, por algo que le decimos al profe, dijo, yo voy a hacer video, puede darle para allá al profe, porque yo me quedo haciendo video de que se pongan en forma y venga, y animándote a estas mujeres. Y eso es lo que utilizamos para que tú aprendas. Entonces, si tú estás empezando el entrenamiento básico, o estás empezando a ayudar a alguien, es sumamente importante que te conectes al 413global.com y empieces a ver los videos de entrenamiento, porque cuando alguien te abre a ti, tú vas a decir, ay, ¿qué yo tengo que hacer? si no tienes lo básico en tu mano, esa persona, ¿sabes lo que va a hacer? Se va a ir para donde otra coach, lo va a hacer. Mira, tú dijiste algo bien clave, lo básico es lo que está en los videos, no es el todo. O sea, lo que tú ves en el video es cuando se explica lo básico del conocimiento que necesitas saber. Lo que está detallado está en la oficina en línea, y es tu responsabilidad de meterte ahí y saber lo que está en la oficina en línea de abril. Exactamente. Espero que yo haya contestado la pregunta. Me gusta esta llamada. Muy buenas preguntas que tienen todas. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, Mari? ¿Alguien está pasando algo bien? ¿Su equipo? ¿Cómo se siente? ¿Algún otro buen testimonio? Ok, chévere. Qué bueno. Es bueno escuchar de unos a los otros, porque a veces el profe y yo podemos sonar un poquito como repetitivo. Repetitivo. Y te dicen, ¿pero por qué ellos me dicen lo mismo cada vez? Es porque es lo mismo. No hay otra cosa. Hay que hacer lo mismo. Pero es bueno ir de otra perspectiva. Y gracias, Mari, por compartir con nosotros. Y yo sé que los entrenadores nuevos ahora mismo ya tienen otra manera de mirar lo que está adelante de ellos. Jasmine, mi amor, cuando uno entra a la oficina online, ¿cómo hacemos? Hay un video en 4notreglobal.com en videos de entrenamiento que enseña cómo familiarizarte con tu cuenta tu online office. Todo está ahí y te explica. Es preferible de que entres por tu computadora si no tienes un... Bueno, si tú tienes un celular o una tableta, está bien. Pero es preferible que lo haga una computadora y te sientes ahí y te pongas a mirar aunque sea los primeros 5 videos para que vayan instruyéndote cómo entrar a la oficina en línea, qué buscar y todo eso. Así es. Bueno, pues, esta noche ha sido una tremenda llamada. Me encanta mucho la interacción que dijo Carol. Carol dice, ya yo debo hacer mi grupo mío privado en Facebook y también lo puedo entrar al mío en forma para el verano. Sí, mi amor. Carol, tú tienes ya un buen tiempo conmigo, no desde ahora sino desde hace tiempo. Sí, yo creo que tú estás preparada para hacer tu propio grupo reto. Ponle el nombre que tú quieras a tus nuevas entrenadoras. Tú le dices, vamos a estar en este grupo pero también te voy a invitar en este que están mis compañeras para que vean más amplio lo que hacemos pero aquí es que vamos a tener más intimidad entre nosotras para hablar y yo sí les sugiero que hay un video, ¿verdad? ¿Cómo hacer un grupo reto? No hay un video. No hay un video de eso porque en la oficina en línea 1. En la oficina en línea hay un video. En la oficina en línea hay uno y eso va a ayudar bastante a cómo pues desde irte independizando porque somos entrenadoras independientes o sea que es tu negocio independiente y no estamos aquí para decirte qué hacer a esto. No, no. Es tu usar tu creatividad de qué color lo quieres, de cómo lo quieres, quién quieres ayudar y crear tu propia tu propio negocio, tu propia oficinita, tu cuadrito en tu casa. Pon algo, visualiza, pon foto en la pared de colores donde tú vengas en ese cuadrito ahí, en ese espacio pequeño a trabajar tu negocio por una hora si tú trabajas tiempo completo y entra ahí con tu libretica de color y apunta los nombres y di a quién yo voy a ayudar déjame verte video o sea que tú disfrutes lo que estás haciendo porque en verdad lo que hacemos es para ayudar a cambiar vidas y tú necesitas estar en un nivel de energía bien positivo y optimista para que sea atractiva. Una persona que esté con mal humor y que esté quejándose y que ponga unos postes con mala palabra y con cosas yo no quiero ni leerlo con una cara seria yo no quiero eso y una foto así ese es mi ejercicio ese es mi ejercicio pues yo no quiero hacerlo porque sé que tú vas a estar y no me para allá yo voy ahí entiendes aunque tú te con el dolor como decía yo que a los dientes me dolía pero mírame a mí aunque sea sonríe no importa sonríe en medio del dolor entonces yo quiero que empiecen a pensar en esas cositas para que la empiecen a aplicar y haga de esto pues lo que tú quieras dice Iri y como yo sé si la persona entra a coach es de la mía de mi grupo porque aunque yo les mando tus videos porque yo no tengo mucho conocimiento ya que tengo un mes Iri tú estás en el entrenamiento básico yo no creo que tú ahora que tú yo creo que te estás mojando los pies ¿dónde tú estás? tú puedes hablar déjame ver Iri abra tu teléfono sí, yo estoy aquí sí, sí háblame dime buenas noches buenas noches a todos lo que pasa es que yo ya hice mis 21 días de fix body fix ¿cómo lo llaman? y ya hice los entrenamientos ya aún bajé 10 libras gracias a ti gracias a tus consejos que yo estoy en las llamadas todo el tiempo pero no me he tirado así en Facebook a tirar todo porque yo estudio y trabajo y tengo mis hijos y yo sé que un poquito pero lo he estado guardando los videos he estado guardando las fotos para yo tirarlas cuando yo me sienta un poco más libre de hacerlo porque me cuesta estar en internet muchas cosas hacer muchas cosas ¿ok? pero yo lo quiero hacer ya que tengo gente preguntándome cómo has estado bajando estás diferente estás comiendo diferente y aunque les he dado y les digo oh es bitchbody métete a bitchbody.com y puedes ser una entrenadora también yo me hice una entrenadora pero no sé qué más decirles qué más hacer ok entonces no sé si ellos van a ir bajo de ti o bajo de quién yo no entiendo esto estoy todavía pero yo leo y he visto los videos de bitchbody on demand y punto com los he estado viendo y educándome con las comidas para qué son las semillas para qué son la proteína todo eso he estado apuntando y escribiendo como loca para yo poder hacer algún día un video y decir el poco conocimiento que estoy agarrando de esto en lo que viene a tu entrenamiento tenemos un entrenamiento básico no sé si tú has integrado a la página de Team 413G que tenemos Team 413G tú estás en ese grupo cuando tú estás en ese grupo tú tienes ya el acceso a nosotros de otro nivel de coach de entrenador y si tú quieres que nosotros empezamos a ayudarte a instruirte lo más simple es que nos mande un mensaje por messenger ok cuando tú me mando a mí o a ellos un mensaje por messenger te vamos a hacer un chat y ahí te vamos a instruir de una vez te vamos a dirigir donde están los videos qué cosas tú tienes que hacer en 413Global.com cuál es el video de mirar para que te instruya y no mandes a la persona a Beachbody.com porque si tú lo mandas ahí la compañía se beneficia y tú te quedas en blanco entonces tú lo que quieres es que tú los mandes a tu enlace que Beachbody te da a ti ok si ellos ingresan por medio tuyo y empiezas a generar ingresos y que tu check-all se pague tú le hablas a ellos oye una cosa que tú le vas a decir a esa persona tú le dices oye mira gracias si he perdido 10 libras simplemente por comer saludable yo no sé mucho de esto yo lo único que sé es que implementé un nuevo estilo de vida como más saludable hago mis ejercicios soy parte de un equipo que me ayuda que me inspira que me motiva a seguir tengo mi coach que me está ayudando en esto estoy siguiendo sus consejos yo no sé mucho y no tengo todos los detalles pero tú tienes Facebook y se dicen sí ok yo te voy a mandar una información con más detalles para ver si tú calificas para ser parte de nuestro equipo porque no sé si esto es algo para ti entonces para yo mejor enviarte la información yo prefiero pues no darte tantos detalles porque en realidad yo lo que hago es que como saludable y hago ejercicio claro tú no le estás diciendo yo tomo check-out y yo hago el 21 día tú no estás diciendo nada de eso ¿entiendes? no, como dijo el profe no hay que dar mucha información y yo traté de no dar mucha información el sistema es el que da la información no tú entonces cuando te pregunten eso como ella dijo tú lo único que le tienes que decir es tu testimonio de lo que te está pasando lo que te pasó e invitarlos a ellos a entrar en una conversación por vía mensajes y tú te vas a guiar de la guía de invitación que tenemos en 413global.com y ahí tú vas a entender qué paso enviarle y cómo manejar la conversación para que veas si ellos califican por tu tiempo exacto porque lo mayor que uno tiene que tener como entrenador es ver si la persona califica para trabajar contigo y si tú tienes esa actitud nadie te va a coger de relajo exacto y otra cosa también como tú dices tú trabajas en el niño en la escuela el tiempo es válido entonces necesitas también dentro de todo lo que estás haciendo qué tiempo tú vas a dedicar para aprender ¿entiendes? porque hay un sacrificio que hacer tiene que hacer un sacrificio mira yo ayer me acosté casi a la una de la mañana hoy yo sé que voy por ese rumbo yo sacrifico mi sueño durante la semana mi tiempo de trabajo y aún oye yo me voy a acostar no no yo no he llegado hay más trabajo que hacer entonces yo sacrifico mi sueño muchas veces entonces tú haces sacrificio por un poco tiempo por un poco tiempo para tener mejor vida a un largo tiempo ¿entiendes? entonces ahora mi mito las personas que son ocupadas son las que sí saben hacer las cosas las personas que son vagas no hacen nada entonces tú decides qué tiempo del día yo puedo dedicar para aprender porque lo más y yo le voy a hacer honesta lo más que a mí me incomoda un poquito es que una gente se entre a través de ustedes y esa gente se deje como en el aire y como que no aprenda y como que no sigan las instrucciones que le estamos dando porque tú estás bregando con una vida tú estás bregando con alguien que hizo una inversión en ello y si esa persona entró y no tiene todo lo que te ha dado tú no se lo pasas a ello es un deservicio de service que tú le estás haciendo a ello entonces es bueno que se instruyan para que sepan cómo dirigirlos y calificarlo a ello por su tiempo así saca qué hora del día tú le vas a dedicar a esto una hora dos horas puede ser una hora diaria una hora diaria y así cinco cinco horas a la semana cinco o siete horas a la semana no tienes que dedicarte a esto sino dedicarlo aunque sea una hora a la semana o a las días y ya con eso empiezas sí entonces lo que vamos a hacer un coaching chat para ti manda mensaje en la página tú me la mandaste sí en messenger tú me mandaste un video de ajá sí sí tenés que mandar al privado gracias sería de mucha ayuda que me ayudaran en eso y te lo agradezco de corazón porque yo yo sé de que al principio me sentía como que oh my god me da vergüenza preguntarle pero tengo que preguntarle porque ya hay gente preguntándome y ya llevo un mes y yo miro que otras ya han metido una o dos personas y yo me estoy quedando atrás pero yo quiero hacer esto porque ahora me gusta he estado informándome más y y yo no sabía que en mi trabajo una de las nutricionistas ella está con Beachbody también oh my god hasta ahora me doy de cuenta tú vas a creer y tiene ella como un año ya y nunca me habló a mí de Beachbody viste, viste, viste y ahora que me mira tomando mi Shakeology ella dice oh tú estás en Beachbody y yo yes hace un mes y ella dice oh ok yo no estoy haciendo el del training yo me metí para agarrar nada más el Shakeology a discount pero ella no hace nada solo lo he visto por eso es que yo digo que por más óyeme por más chiquita que se vea la cajita no la deseche tú no sabes que hay adentro el potencial el potencial que hay no lo cojan a la ligera señores esto te puede cambiar tu vida grandemente y si te quedas calladita no vas para ningún lado nadie lo va a saber hay que hablar claro así que está bien gracias de nada mi amor bueno pues entonces vamos a culminar yo creo que ya no tiene oh Jumilka tiene otra pregunta y aquí hacemos otra pregunta si la persona no tiene Facebook ¿cómo le damos seguimiento? ¿cómo le podemos mandar toda la información? por Whatsapp si tú tienes un grupo en Whatsapp sigue por ahí o e-mails tú le envía la información a veces yo le digo a la persona yo le voy a le voy a dar un ejemplo señores oiga lo que le voy a decir esto es un ejemplo virídico ¿verdad? porque la van a ver bueno ella está en el grupo nuevo esta señora me contactó a mí desde la otra semana ella me dijo yo soy fulenta de tal tú eres mi coach de Beachbody ellos me recomendaron a ti y yo dije ¿quién es esta señora? yo le dije envíeme la información yo no veo que está conmigo y estoy yendo un trapalante porque ella quiere hablar conmigo por teléfono pero yo antes de hablar con alguien por teléfono yo tengo que ver quién es porque mi tiempo es bien limitado y la señora me mandó su información yo me entré en Beachbody vi que ella estaba ahí hicimos una cita hablé con ella y yo le dije ¿de dónde usted me consiguió? ¿cómo usted me conoce? ella me dijo yo no te conozco yo simplemente entré y yo compré el programa P90X el P90X me dijo yo contacté a Beachbody y le dije que yo no sabía cómo hacer esto que yo necesitaba instrucciones y la persona con quien yo hablé hasta el nombre me la dio ella y me dijo me dijo que me iba a dar su información que me contactara con Ivy Morales la mejor coach latina de Beachbody para la gloria de Dios la señora compró un paquete de reto del P90 con su checales y todo la señora vive en California 3 horas de diferencia 44 años de edad con hijos grandes la señora empecé a comunicarme con ella vía texto ahora yo le dije mire para yo poderla ver más lo que está haciendo necesito que entre a mi grupo en Facebook y me dijo ayer yo no yo no prefiero no estar en Facebook porque yo no sé lidiar con Facebook y no me gusta yo le dije mire señora Laura yo lo entiendo completamente pero para yo poderle dar mejor seguimiento yo le sugiero que nada más haga un perfil para el propósito de este grupo porque ha habido muchas personas que lo han hecho de esa forma así yo puedo ver lo que está pasando y cómo va y dale seguimiento la señora hizo su Facebook mi hijita le puso a la hija que se lo hiciera la señora está ahí le mandé no me puedo no me puedo añadir porque dice que mi Facebook está lleno y no puede hacer tan más solicitud pero yo le mandé el link del grupo y ella solicitó entrar al grupo contacto con la señora es lo que tú le digas a la gente ellos van a hacer ¿entiendes? si no tienes Facebook tú le dices bueno mira puede hacer uno exclusivo para esto y si la persona está renuente pues hazlo con tu Whatsapp yo no puedo tener un Whatsapp yo no puedo yo necesito una o dos tres plataformas porque son demasiado entonces no se limiten denle sugerencia hazlo que ellos se acostumbren a lo que tú estás trabajando porque cuando tú tengas más personas tú no te puedes dividir para cien tienes que hacer un sistema una plataforma ¿entiendes? ellos van a hacer lo que tú le indiques lo que tú le digas la señora vive en California yo no la conozco hizo una compra Beach Party la refirió a mí ¿sabes por qué? una porque tengo el rango de poder calificar para que me den cliente gratis diamante más diamante estrella tengo lo que es mi club del éxito que lo hago mensualmente mi check-out de autoenvío mi perfil lleno y tengo mi membresía del club que es Beach Party on Demand eso me califica a mí que me den un cliente gratis mensual gente que yo no conozco con paquetes retos completos con la check-ology contactándola la señora en California y yo acá me están copiando le mandé su guía le mandé esto en el día de ayer así que denle para allá que esta cajita le va a abrir grandes oportunidades a ustedes y ustedes lo pueden hacer así que con eso cerramos yo espero que yo te haga contestado la pregunta gracias Mari gracias por toda la pregunta me gusta y espero que con esto nos ayudemos y empujar y a ganarnos con el club del éxito esta semana gracias gracias